¿Qué? Yo soy quien gana más dinero, papi. Quien merece ser la perra mayor soy yo. Vete al carajo, puta. Lo justo es lo justo. Vamos, vamos, perras, perras. Permiso. Bueno, bueno, bueno. Esta debe ser la organización de la que tanto he oído hablar. Me tomó mucho tiempo encontrarlos. No creerán las cosas tan duras por las que pasé para encontrarlos. Mi nombre es Yolanda. Quiero saber todo acerca de cómo operan aquí. Perandejé a mi chulo recientemente y busco a uno nuevo. Oh, bueno. Aquí operamos a un 60-40. Las perras tienen seguro médico y préstemos para viviendas. Pues, eso es todo lo que quería oír. ¡Yolanda! ¡Yolanda! ¿Qué es eso? Yolanda, por favor. Regresa conmigo. No soy nada sin ti. Hay que ser sin vergüenza para seguirme hasta aquí. Después de como me has tratado. Quiero un chulo que no me pegue cuando se emborracha. Yolanda, te amo. Te necesito. No como mi perra mayor. Quiero, quiero casarme contigo.